dice bastiani llamó de que hay un encajado que no puede salir así que bueno vamos a hacer todo el operativo para que un perrito vamos a hacer todo el operativo rescate si es que hace falta pondremos en marcha el famoso m de cutina al rescate no hace la primera vez que lo tenemos que hacer ya fue busca plancha palata a mi compañero más completo es de completo es de completo un compañero yo no sé si no tenemos una linda no los tiramos vamos a ver el equipo me de cutina al rescate el equipo me de cutina al rescate salvatajeando gente que si la enganchamos y le tiramos un poquito y desinflate la goma cuál fue el error de haberle pasado de primera a segunda y a la entrada como venía listo la acabamos ahí un poquito y sale si no la enganchamos yo para cuando se encaje le vamos a mostrar qué es lo que hay que hacer se hace un trabajo de desinflado primero fundamental pusimos las planchas de desatacos y ahora vamos a grilletear la tenemos y si no hay otra toyota allá atrás que está esperando para ayudar también no lo que me dale un metro pero vamos a quedar muy cerca y hay otra linga acá es que contar ese gancho y el otro está acá no le tenemos confianza a la cuarta yo me voy a alejar no vaya de corta que huele no me importa vos se ve perfectamente no, ahí atrás es peligroso no, no, pará que voy a correr en mi pala jaja es más, vos te podrías poner acá y te... dale, gordo, manejá en vez de dar órdenes manejá, manejá bueno, cuando ve que está en gordo dale, dale, sí, sí no, no me chupé dale ahí salió ahí, ahí está enterecé a la rueda no, no, para el otro lado ahí, ahí tenía rueda torcida tenía rueda bueno ahora sí, ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí bueno, ponemos la plancha vuelta estamos, estamos dale espacio cuando sale y no lo auxilere para que no se vuelva que tenga miedo no Enveneció la rueda Ahí, 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 derechito Ahí la saqué, ahí la saqué El quilombo que dejó acá Yo tenía tracción simple sin desinflar Voy a tener que desinflar ahora Sí, sí, conviene acá arriba, ahora, derecho Guardá, ni bien pases que ahí hay un piedrón ese Próximo puesto de MDQ Team Vamos a poner una garita acá y vamos a filmar todos los encajados Ah, grande Listo, no viene nadie, señor Gracias Yo no había desinflado Miedo y plata nunca tuve, muchachos Así que Ahora me la dejo Vale Sebastián con rueda inflada Porque no quiso desinflar Pero tiene todo el motor del planeta Y qué fuerte en Garol, loco Así sale, así sale uno que sabe No, mentiras Así sale un animal Bueno Otro rescate más Y van Ya no sé ni cuánto Esta vez le enganchamos la chata Porque una quería probar yo Cómo andaba la hora Para tirar Anda Y otra que Este ya va a salir Acá va a entrar y ya va a salir Este entró para encajarse nomás Pise, 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 pise compañero Pise Primera vez que entra, muchachos Pero en doble Ahí está Sí, pero es doble esa Che que, Daniela, se quedó ¿Te quedás con nosotros? Te invitamos a comer Se fue por allá, Listo Ah, crees que tenía que inflar No, no tiene que inflar Si no desinflo No desinflo, Dani Bueno, vale Vamos